¿Quién es la del mensaje a la que le dices te quiero y te amo? Ya te dije que es mi prima. Sí, claro, prima. Así se les dice ahora. ¿Otra vez tu mamá? Qué intensa es la señora. Recibimos una denuncia por violencia. No se preocupe, eso son cosas de pareja. Señorita, esto parece más que asuntos de pareja. No, no se preocupe. Sí, señor. Necesito ayuda. Hola, estoy sangrando por la nariz y la boca. Por favor, señor, venga con nosotros. No, no, tranquilo. Tú no vas a ningún lado, cariño. Necesito al hospital a que me atienda. No dejo de sangrar. Señorita, esto puede tener consecuencias legales. El señor necesita ayuda y se la vamos a brindar. Señor, pero no crea que yo lo golpeé. Él estaba en una silla y se tropezó y se cayó y... Pues quedó fatal. Pensándolo bien, así es mejor que te vayas con el hospital a que te atreverá. Cariño, cuando salga del hospital y que ahí te ponga los puntos, te quiero de vuelta en casa, ¿ok? Hola, mi amor, ¿ya llegué? Ya verán. ¿Qué haces aquí? Ah, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? Ah, ok. ¿Y quiénes están ahí? Eh, son mis papás. Les ofrecí mi cuarto. Bueno, nuestro cuarto. Es que, como tú no llegas esta mañana, pensé que iban a estar más cómodos. Ah, es que quería dar a ti una sorpresa. Pero ven, después de este bar, denle un abrazo. Ya tengo novio, ¿puedes dejar de molestarme? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que terminamos? Recuerdo todo. Tu cumpleaños, nuestro aniversario. ¿Estás bien? ¿Necesitas que te compre el medicamento? No, no hace falta. Ok, me voy. Adiós. Cariño, ¿necesitas que te ayude con la mudanza? No, no hace falta. Puedo hacerlo sola. Amor, pronto saldrá tu cumpleaños. ¿Necesitas que te compre algo? No te preocupes, no hace falta. Solo es una pérdida de dinero. Ah, sí, tienes razón. Cariño, ¿no has sido en el hospital? ¿Necesitas que te lleve o algo? No, no hace falta. No te necesito más en mi vida. Ya no me busques. ¡Frida! Te dije que podía regresar a casa sola. Es tarde. ¿Cómo voy a dejar que te vayas sola a tu casa? Claro que vengo a recogerte.